Por medio de videos, habitantes del barrio Colombia evidenciaron su preocupación por desechos de una poda realizada en los alrededores del Colegio Central Integrada. Residuos biológicos fueron dejados abandonados en una esquina del sector. Piden a quien corresponda la recolección de estos desechos que, además de afectar el aspecto del sector, se ha prestado para que rufinos de la zona depositen también sus basuras. Para los niños que estudian aquí en la concentración central integrada, aquí tienen que pasar por encima de estas basuras. ¿Cuándo van a recoger estas basuras, señores del municipio, de la dependencia que hizo el aseo acá, alrededor de la concentración central integrada? ¿Cuándo nos van a responder? Hoy en un nuevo video se evidencia que los desechos continúan en el lugar. Por favor, le pedimos a los amigos a través del contacto, a través del Facebook, a que nos colaboren a ver si es posible educar a la gente, a ver si es posible entender que el aseo de una ciudad es un compromiso de todos. Todos hacemos una ciudad limpia. Desde el barrio Colombia hacen el llamado a la Secretaría de Infraestructura para realizar la recolección de los residuos vegetales que fueron dejados en el lugar por quienes realizaron la poda de los árboles de los alrededores del Colegio Central Integrada.